Muy buenas a todas, bienvenidos a este nuevo video para el canal, yo soy Cedas y bueno, aquí vamos a instalar mods en Sonic Mania Plus, les voy a explicar como es este proceso, es bastante sencillo, lo primero es descargar el cargador de mods que dejare en la descripción que es ella, luego lo extraen y la carpeta que les deje, desentra en ella y vamos a copiar todos los archivos que hay dentro, posteriormente si no conocen la ubicación del juego vamos a Steam, en la biblioteca presionamos clic derecho sobre Sonic Mania, propiedades, archivos locales y donde dice ver archivos locales, luego cuando se abra la carpeta, en este directorio vamos a pegar los archivos que trae el modloader, bien, ahora lo que vamos a hacer es poner los mods, aquí en esta carpeta es donde los vamos a agregar, entonces yo tengo en mi escritorio unos mods, yo se los voy a añadir ahora mismo para que vean como es mi cosas, básicamente los bajan de una página que tienen los mods de Sonic Mania, yo se los voy a dejar también en la descripción y ya, entonces cortamos los mods y los pegamos acá, ok listo, ahora vamos a regresar y aquí donde dice Mania Mod Manager vamos a ejecutarlo, cuando se abra, vamos a donde dice Install Loader, este es para que funcionen los mods, instalar el cargador, al finalizar, este vamos a seleccionar cuales son los mods que queremos, entonces yo voy a seleccionar estos y voy a entrar al juego para que vean que existen un juego, ahí ya lo salvé y bueno aquí están los códigos que son los trucos que a veces utilizo, por eso a veces ven que en los vídeos puedo obtener las tres habilidades del juego y gracias a estos códigos, bueno bueno yo uso, estos son los que yo uso, bueno salvamos y bueno aquí no hay nada en las opciones, ahora vamos a cerrar, pueden presionar Save and Play pero yo lo voy a cerrar y voy a abrir, así que nos vemos en el juego, ok ya estoy en el juego, vamos a esperar a que termine de cargar, y aquí está, esta es la versión Discovery que es la del beta remake, es el mod que puse, y vamos, bueno yo les voy a mostrar también el del modo competición plus que es el que trae todos los niveles, aquí está, aquí está, ven tenemos todos los niveles, vamos a poner a Angela Island a ver, 3, 2, 1, GO! Bueno, está un poco lento porque es que son cuatro pantallas, y estoy grabando, pero bueno ya tenemos nuestros mods, y así pueden colocar los que ustedes quieran que sean compatibles con el Sonic Mania Plus, eh, creo también haber puesto uno de, a ver, ajá las Encore Zone, que están mejorados, el color de las Encore Zone, están mejorados, bueno, lo sé, vamos a ver, vamos a ver, a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver... este año vamos a ver a otro nivel, como Titanic Monarch, para que se den cuenta del cambio, Let's go through it, we got this, we got this, we got this... lo I'll do it, we got this... No es la gran cosa, pero sí cambia. También observo cambios en el diseño del nivel, creo que es porque funcione también esto con el otro mod de la beta, pero bueno. Vamos a salir y por último Flaming Batting con el cambio de color, para que vean lo oscuro. Está de noche y bueno, dentro se ve. Bueno, ya está, ya serían los mods. Así como estos pueden agregar más. Bien. Soy CD2 y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.